¡Suscríbete al canal! Pues bien, para aquellos que no lo hayan visto, contaba la sencilla historia de un campeón de lucha que era invitado a un torneo y en el que, por desgracia, fallecía a manos de un luchador que era una mole con aspectos de chino-tailandés muy feo y muy malo, malísimo, apodado Tom Po. Tras la muerte de este luchador, su hermano quería vengar su muerte y era entrenado por un maestro en Muay Thai con unas técnicas un poco extrañas. Y luego pues se apuntaba al torneo con el fin de dar su merecida venganza y acabar con Tom Po. Dicho esto, para Remake, tras las cámaras tendremos a John Stockwell, un actor reconvertido en director, a quien le debemos películas como Turistas, una peli de miedo que no estaba mal, Inmersión Letal o la película de Gina Carano in the Blood, titulada aquí Venganza. Y el protagonista del remix será Alan Musi, que si bien no es muy conocido como actor, en sus fichas de IMDb podemos ver que es un especialista y ha participado en los rodajes de películas como Poppeya, X-Men Días del Futuro Pasado, Asalto al Poder o la que está por venir Warcraft. Si estos dos nombres no os dicen nada y no os invitan a tener ganas de ver el remix de Kid Boxer, los productores de la película se han asegurado de que la película sea un poquito más llamativa y con tal fin han contratado a Jean-Claude Van Damme para que aparezca en el remix y que yo creo que hará del maestro que enseñe en Muay Thai al protagonista, a Dave Batista, ultra famosísimo luchador de Pressing Catch que hará de Tompo y el último fichaje que ha caído en este proyecto es la ex luchadora de artes marciales mixtas, Gina Carano, que parece ser que hará de una promotora de eventos de artes marciales. Pero vamos, yo no creo que dejen pasar la oportunidad de que Gina Carano luzca sus habilidades para pegar tortas y al menos veamos algún combate de esta luchadora metida actriz en la gran pantalla. Y nada más que añadir, el argumento de la película no creo que lo cambien mucho, tampoco es una cosa muy complicada y aquí realmente esta película para lo que sirven es para ver buenas coreografías de artes marciales y que estén filmadas con un mínimo de buen gusto. Cuando sepamos algo más pues ya haré otro vídeo. Nada más por mi parte, darle a me gusta, suscribiros al canal, ver todos los vídeos desde el dibujante para estar a la última. ¡Salud!